Ya estamos de vuelta, 9 con 17 minutos y como decíamos antes de la pausa, estamos ya junto a nuestra Ceremi del Medio Ambiente, Natalia Penros. ¿Cómo estás Ceremi? Muy buenos días, un gusto de tenerla. Muy buenos días Giovanna, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí en este espacio. Y créanme Ceremi, que yo aunque sea súper repetitiva, siempre lo he mencionado, me encanta comenzar la mañana siempre con una mujer, conversando de temas importantes, una bonita mujer. Y primero, antes de entrar a todo el tema que vamos a conversar medioambiental como estamos en Atacama y de hablar temas muy interesantes que además nos preocupan muchísimo a todos los de Atacama, como es el medioambiente, comentar Ceremi que usted nos pudiera contar cómo ha sido su experiencia en este tiempo en esta Ceremi de Medio Ambiente, cómo ha sido esta experiencia, cómo la recibió el equipo de trabajo, cómo ha sido lo heredado del Ceremio anterior. No, ha sido una gran experiencia, estoy tratando de todavía acostumbrarme al ritmo de trabajo, yo era profesional de la Ceremia, así que sabía las temáticas, conocía a los colegas y ha sido un muy buen recibimiento, he contado con el apoyo de todos ellos y estoy muy contenta la verdad de poder estar en este cargo porque he podido incidir más en las decisiones, estar más al tanto de todos los temas, antes solo veía algo más específico, pero muy contenta, ha sido una muy buena experiencia. Ahora Ceremi, cómo es trabajar, porque también tenemos otros Ceremis que han trabajado, la de Obras Públicas, trabajó mucho tiempo también en Obras Públicas y hoy es Ceremis de Obras Públicas y hoy usted también, Ceremis de todo el área agricultura, medioambiental. ¿Qué significa para usted el día de hoy o se lo esperaba este cargo de Ceremia? Bueno, era una posibilidad, era algo así que cuando a mí me lo plantearon, sin duda que estuve dispuesta, era una responsabilidad que con gusto asumía, sobre todo por el gobierno en el que nos encontramos, es una responsabilidad con el medioambiente de Atacama, con la cual me siento contenta porque creo que podemos hacer grandes cosas. Un desafío grande. Sí. Y para la familia, para todos quienes conocen solamente a Natalia, ¿qué tal ha sido este nombramiento como Ceremis? Muy contentos y muy orgullosos, la verdad. De alguna forma ellos siempre pensaron que podía estar aquí, podía llegar un poquito más lejos. Y eso es súper importante. Así es que le abrazo desde acá Ceremis y todas las bendiciones para este trabajo tan desafiante como es el medioambiente en nuestra región de Atacama. Y nos vamos a ir con las consultas porque, Ceremis, hay temas, los humedales acá en nuestra región. Cuéntenos un poquito al respecto con este santuario de la naturaleza que existe. Sí, mira, aquí en Atacama tenemos tres santuarios asociados a humedales, que son humedales costeros, ¿ya? Para los que no sepan, los humedales, la definición es bastante amplia y es prácticamente cualquier zona que tiene agua, ¿ya? Y al tener agua, un recurso vital, sobre todo en la región que nos encontramos, donde comienza el desierto, hay vegetación y allí también comienza a aparecer la fauna. Entonces se genera todo un ecosistema, que es bastante vital para nuestro funcionamiento. Nos entregan diversos servicios ecosistémicos, hay algunos que vemos más de cerca, como el acceso al agua, por ejemplo, el uso recreacional. Pero hay otro bienestar que nos trae, que es un poco más, poco reconocible, pero amortigua las temperaturas, ayuda, en el caso de haber tsunami, los humedales costeros, por ejemplo, resisten mejor la ola que si no hubiera uno, por ejemplo. Y aquí en la región tenemos al menos cuatro humedales costeros, tres de ellos nosotros ya los hemos declarado como santuarios de la naturaleza y estamos trabajando en el cuarto. De norte a sur son la desembocadora del río Copiapó, después el humedal costero Totoral, el humedal de Carrizal Bajo, esos tres son santuarios y nos queda el último, que es la desembocadora del río Huasco. Bueno, y qué importante también que se hayan declarado, porque la verdad es que son sumamente importantes. Y ahora lo que usted menciona, eso yo no lo sabía y me sorprende. O sea, cómo es de sabia la naturaleza, uno comienza a pensar. Ahora han habido muchos jóvenes que han hecho, incluso que hemos tenido acá en nuestro programa, que han hecho documentales de estos humedales, que son tan importantes, Seremi, porque aquí, fuera de darse este ecosistema, también se da esta vida de tantos animalitos que llegan, ¿no es cierto?, y quedan aquí en estos humedales y luego se trasladan distintas aves, y que son de paso y que estos humedales les sirven incluso para colocar sus huevitos. Entonces se da un tema maravilloso y qué bueno que se proteja para que nuestros hijos y nietos puedan también conocer los humedales. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un humedal altoandino y costero? La principal diferencia es la ubicación. Los costeros están al borde de la costa y reciben un... hay un flujo del agua dulce que viene del humedal con el agua salada. Y eso hace que se mantenga cierto equilibrio salino. Entonces estos humedales, además de tener especies migratorias, como bien dice Giovanna... Ahí estaba, esa era la palabra, ¿sí? ¡Ay, señor! Pero esa era justamente la palabra. También tiene especies que están asociadas al mar, ya, especies más pelágicas se llama también. Y los humedales altoandinos están en la zona alta, entre la cordillera de los Andes y la cordillera de Claudugay, y allí se acumula el agua porque son cuencas cerradas, a diferencia de los ríos que son cuencas abiertas que terminan en el mar, estas zonas son cuencas cerradas y el agua se acumula ahí, y genera estos salares como el salar de Madri Cunga, el salar de Pedernales, y en estas zonas con agua se generan los humedales. Y uno pensará, Ceremí, bueno, y además mencionar que estos son lugares que visitan muchos extranjeros, que a veces ni siquiera los de la región de Atacama vamos a conocer, pero que nos visitan de todas partes del mundo porque la verdad es que se genera una cosa maravillosa, o sea, son cosas que uno dice, es nuestra región de Atacama, y claro que sí. Así es, a mí, yo no soy de la región de Atacama, llevo un poquito más de cuatro años acá, casi cinco, y siempre me llamó la atención esta región por el Parque Nacional Llanos de Chayes, Pan de Azúcar, pero el que me sorprendió más ya estando acá es el Parque Nevado Tres Cruces, que es en la zona altoandina, donde están los humedales, y claro, tienen una amplia visita de extranjeros, mucha gente que se viene a preparar para subir el Everest, viene a prepararse acá a nuestra región, y también aprovechan de visitar los hermosos paisajes que tenemos, pero me llama la atención de que poca gente de Atacama conoce, por ejemplo, este parque, que es de difícil acceso, no es tan fácil, es verdad, pero es maravilloso. Pero a nosotros nos queda muy a la mano, entonces la verdad es que cuando muchas veces nosotros decimos, pero pucha, nuestra región de Atacama, puro desierto, sí, pero tenemos cosas maravillosas que no se dan en otro espacio ni del mundo, somos el desierto más árido del mundo, y tenemos cosas pero maravillosas por ver, y a mí a veces me sorprende porque gente que viene de afuera conoce todas estas maravillas que tenemos en Atacama, pero los de Atacama muchas veces no nos sumamos a conocer esto que tenemos acá mismo. Ahora, ¿cuáles son los humedales urbanos, Eremi? Bueno, los humedales urbanos son estas zonas que contienen agua y que están asociados total o parcialmente al límite urbano, entonces desde hace unos años atrás el Ministerio de Medio Ambiente sacó la ley de humedales urbanos con el fin de poder dar protección a este tipo de humedales. En muchas regiones de nuestro país sucedía de que se empezaron a rellenar estos espacios para mayor construcción de viviendas, entre otras cosas. Acá nosotros tenemos otros problemas como la escasez hídrica, pero aún así tenemos humedales urbanos y estamos trabajando también para protegerlos. Ya contamos con el primero que es el humedal urbano Paseo Ribereño de Vallenar y estamos trabajando en la declaratoria del Parque Caucari. ¡Ah, perfecto! El de Vallenar es muy impresionante y ojalá que se declare muy pronto porque la verdad es que, Seremi, ¿qué nos cuesta a nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir que estas son bellezas que tenemos en nuestro entorno, tan cerca del radio urbano para poder cuidar? ¿Qué cree usted que es importante decirle a la gente para poder cuidar y proteger estos humedales que están tan cerca del radio urbano y no tirar basura y poder proteger y poder tener una mayor conciencia de lo que significan estos humedales para nuestra zona que es tan desértica? Sí. No, solo aclararte que el humedal de Vallenar está declarado ya. ¿Ya? Y yo sé que el Paseo Ribereño cuenta con un gran cariño de la comunidad de Vallenar. Pero aún así nos encontramos con bastantes residuos que dejan en la zona y sin duda que algo fundamental es reconocernos parte del ecosistema completo. Nosotros como especie humana muchas veces nos distanciamos, nos vemos como algo aparte, pero sin el río, sin este espacio natural, sin duda que nuestra calidad de vida mermaría bastante. Así es. O sea, ya el tema medioambiental es muy complejo en la región de Atacama. Entonces, por eso que hay que hacer un llamado también a cuidar y proteger nuestra zona que es tan rica y tan diversa. Tenemos cordillera, mar, tenemos todo en una sola zona. Ahora, Ceremi, otra consulta que... Este tema del antiproyecto para declarar zonas saturadas a Copiapó y Tierra Amarilla. Cuéntenos un poquito al respecto. Sí, mira, lo que pasa es que es un problema real. En la zona de, sobre todo, Paipote y Tierra Amarilla, hay problemas de calidad del aire por MP10, que es material particulado 10, que es un poquito más grande, pero es un material particulado que es respirable. Entonces, hay altos niveles y en ese sentido se ha superado la norma existente. Y es por eso que, bueno, desde el año pasado creo, se declaró como zona saturada por MP10 a Copiapó y Tierra Amarilla. Ya se estableció un polígono de influencia de esta mala calidad del aire y allí lo que corresponde hacer por ley es un plan de descontaminación. Al ser superada una norma, una norma ambiental, lo que corresponde, el siguiente paso, es hacer un plan de descontaminación. Ahora, esperando que llegue este plan de descontaminación, ¿en qué nos afecta hoy en día respirar esta saturación del aire o lo malo o particulado que estamos respirando día a día? Sí, bueno, influyen en dificultades respiratorias. Y bueno, este plan de descontaminación comenzó en enero de este año, allí salió su resolución de inicio, que dio como el puntapié inicial para todo el procedimiento, que es reglamentado, que tiene etapas y tiene plazos. Primero hay que generar un anteproyecto del plan de descontaminación, allí tenemos que conformar un comité operativo que es con servicios públicos y un comité operativo ampliado que es con los servicios públicos más organizaciones civiles, el sector privado, las comunidades en general. Y allí este anteproyecto, una vez terminado, es presentado para consulta ciudadana, para recibir los comentarios, las observaciones de toda la ciudadanía. Y allí tenemos, por supuesto, que hacer un gran trabajo de difusión del documento. Para luego incorporar las observaciones debidamente fundadas en un proyecto definitivo. Y allí contar ya con el plan de descontaminación, pero lamentablemente son procesos largos también. Ahora el tema, este es un tema que es bien potente y que a la gente le interesa mucho porque ahora el tema de la respiración, toda la gente se ha dado cuenta. O sea, mientras tanto ustedes hacen este anteproyecto. ¿No es verdad? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Y cómo están funcionando todos los privados? Que hay mucha empresa minera, que por ello está sucediendo esto, que está en AMI y otras privadas que están en el sector de Tierra Amarilla, Candelaria, Mantos de Oro, está también Quimros. Hay un montón de... que están en el lugar. ¿Qué pasa con ella y con nosotros, con los ciudadanos comunes y silvestres que estamos todos los días respirando este material particulado? Sí, así es. Bueno, es probable que haya por parte de salud algunas medidas para tratar de contrarrestar estos problemas respiratorios, pero por parte nuestra del Ministerio de Medio Ambiente lo que seguimos es seguir monitoreando la norma de MP10 en este caso y para el caso de los privados, sin duda que es fundamental la participación de ellos y para poder establecer un buen plan de descontaminación, ellos tienen que cooperar al ser de alguna medida más o menos responsable de esta mala calidad del aire que tenemos entre Copiopo y Tierra Amarilla. Ahora, ¿sabe por qué se lo consulto, Seremi? Porque la verdad es que se habla muchísimo del tema medioambiental y creo que hay que tomar harta conciencia, pero creo que las empresas tienen que hacer un gesto al ingresar a Atacama, creo que deberían hacer un gesto los privados. Ya tenemos el tema de la fotovoltaica, el ecosistema donde está la fotovoltaica Seremi, usted sabe, usted más que yo lo sabe, no va a volver a hacer lo mismo, porque una planta fotovoltaica elimina todo el ser vivo que pueda estar en el lugar. Entonces, Atacama somos una zona bastante de sacrificio y usted piensa que se debería legislar para que las empresas cuando lleguen a nuestra zona no mirarnos de colocarse e irse porque así lo han hecho las fotovoltaicas hoy en día, ahora están migrando para Antofagasta y nos han dejado problemas con nuestros emprendedores, con empresas nuestras también, deuda y que, claro, se toma una mano de obra alzada en un momento que es harta, pero luego quedan dos o tres trabajadores y ya se terminó. Entonces, ¿y las políticas del buen vecino de las empresas mineras que están tan cercanas a nosotros, Seremi? Sí, yo concuerdo en ese sentido con usted, Giovanna. Hay una responsabilidad de las empresas que ha estado en falta en los últimos años, que nosotros esperamos, en las que se quieran instalar de aquí en adelante, mayor responsabilidad. Esperamos también desde el gabinete, junto con el gobierno regional, poder definir zonas para que se instalen, por ejemplo, las fotovoltaicas, y no en cualquier parte, que es la impresión que tenemos ahora, pero también contrarrestar en el sentido de que las fotovoltaicas nos ayudan para tratar de ocupar, como posicionarnos como una potencia energética solar, por una parte, que son energías bastante más limpias, por ejemplo, que el uso de carbón o el uso de combustibles fósiles, que todavía está presente en nuestra región. Entonces, en ese sentido, si bien toda generación de energía genera impactos, eso es real. Solo que hay algunas que generan menos impactos que otras. Y el uso de plantas fotovoltaicas, bien dispuestas en el territorio, por ejemplo, responsable con los servicios que contratan, con sus funcionarios, sin duda que ayuda también para el plan de descarbonización que tenemos de aquí al 2050. Entonces, hay que tratar de contrarrestar ambas cosas. Yo creo que una disposición más ordenada de estas fotovoltaicas, quizá mayor control por parte de la autoridad también, en el sentido de que sean más responsables con los prestadores de servicios, puede contribuir también a que la región se posicione, se siga posicionando como potencia energética. Ahora vamos a hablar de un tema que a todos los atacameños nos está haciendo ruido hace mucho rato, porque la verdad es que nos sentimos orgullosos, debería ser todos, deseo, un patrimonio de la humanidad, patrimonio de la naturaleza, y todo lo que es el desierto florido. Hemos tenido bastante lluvia. ¿Qué se nos viene con el desierto florido, Seremi? Sí, hemos tenido harta lluvia, lo que nos tiene muy contentos, porque esperamos un gran desierto florido después de varios años de no tenerlo, a pesar de que el año tuvimos, pero muy poquito. Desde el 2017 diríamos que no tenemos. Y esperamos una gran floración, sobre todo partiendo en la zona sur, ya en la segunda quincena de agosto, pronto ya. Muy pronto. Sí, y la primera quincena de septiembre ya en la zona media norte, debido a las precipitaciones, porque en algunos sectores cayeron 70, 80 milímetros, que es harto. Bastante. Entonces, sin duda que esperamos y invitamos a la gente de nuestra propia región a que recorra el lugar responsablemente. Así es. Y también invitamos a la gente de otras regiones a que nos venga a visitar y que conozca este gran patrimonio natural que tenemos en la región. Ahora, es importante, porque esto lo sabe gente de todo Chile, del desierto florido y de todo el mundo también. También hay mucha gente que queda del extranjero maravillado con esto que se da en nuestro desierto de Atacama, como es el desierto florido. Ahora, el resguardo para cada una de las personas que quiera visitar nuestro desierto florido para poder también respetar este lugar, es como un santuario de nuestra naturaleza maravilloso. ¿Cómo tiene que hacerlo la gente? Denle las recomendaciones también para quienes quieran visitar este desierto florido maravilloso que se nos viene. Sí, mira, en ese sentido te quería comentar que desde los distintos servicios, la academia, los operadores turísticos, estamos haciendo un importante trabajo en la comisión de desierto florido para establecer dónde van a ser los mayores puntos de floración, contar con los servicios básicos en esos puntos, zonas de avistamiento de las flores, pero la principal preocupación es tratar de no ingresar con los vehículos a la zona de floración, que es bastante habitual o con avionetas que hemos visto también en otras ocasiones. No extraer las flores, son muy bonitas, pero en sus casas, ¿cuánto les van a durar? Entonces, se están llevando material genético, las semillas, que son importantes para que esto se siga manteniendo en el tiempo. No alimentar a la fauna presente, porque una cosa son las flores, que es lo más maravilloso que nosotros vemos, pero con las flores también hay caracoles, hay micromamíferos, ratoncitos, zorros, los guanacos, que son los jardineros del desierto que empiezan a llegar y que empiezan a estar más cerca de la gente. Entonces, hay que también respetar su espacio y, por supuesto, no alimentarlos. Bueno, hay especies que son muy bonitas y que se dan en el desierto florido, como es la garra de león, me decía el señor director, ¿no es cierto?, las añañucas. Entonces, ¿qué otras flores maravillosas que no se puedan dar en otro lugar, Seremia, usted conoce? Bueno, hay varias, hay varias flores, pero quisiera hacer hincapié en la garra de león, porque es una especie que solo se encuentra, es endémica de nuestro país, endémica quiere decir que solo se encuentra acá y en una zona bastante limitada, entre prácticamente Carrizal Bajo y Totoral. Fuera de allí, no la encontramos en ninguna otra parte del mundo. Entonces, es importante cuidarla, llama mucho la atención porque la flor es preciosa, entonces, con mayor razón, no llevársela, solo admirarla. Entiendo que, bueno, la más conocida es la roja, pero hay de otros colores que esperamos también poder ver en esta ocasión. Nosotros, desde la Seremia, queremos hacer varias jornadas para poder identificar bien la zona, las quebradas donde se ubica la flor, porque tenemos un plan de recuperación, conservación y gestión de esta especie, ya, porque es una especie en peligro, que es muy escasa, es muy escasa y, como te digo, se encuentra en una zona muy limitada. Entonces, eso hay que mencionar también, estaban hablando detrás de cámara ahí, el Luguito, que hay que mandarle un saludo al Luguito, ah, Luguito, me dio mucho gusto ver Luguito. Y estaban hablando con el señor director que, claro, que hay muchas especies que están en peligro de extinción, entonces, Seremia, tenemos que tomar conciencia principalmente los atacameños. Ahora, es cierto, muchas personas no se acercan al desierto, lo admiran, pero resulta que van con animalitos. Y estos animalitos también tienen que llevarlo, digamos, con su correíta, con su arnés o no llevarlo. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se debe manejar cuando uno quiere ir con animalitos? ¿Por qué? Los animalitos también hacen su popó, su pipí, entonces también pueden saltar. ¿Cómo debemos resguardar nosotros si queremos visitar con nuestras mascotas el desierto florido? Sí, como bien dice Giovanna, idealmente no ir con sus mascotas, pero ya si están en el lugar, ojalá siempre con su correa, cercanos a sí mismo, porque sucede mucho que hay enfermedades que están presentes en las mascotas, controladas, pero al estar en contacto, por ejemplo, con un zorro, este zorro se puede ver afectado. Hemos visto muchos casos de zorros con sarnas, por ejemplo, los mismos guanacos. Entonces, esto sin duda que es delicado y va en contra de estas poblaciones, o sea, estamos mermando las poblaciones de esta especie aquí en la región. Claro que sí. Y ahora, también, Seremia, hay que mencionar que, bueno, yo eso siempre, siempre, siempre lo he dicho. Cuando hay animales abandonados, es responsabilidad nuestra. Somos los seres humanos que nos gustan cuando están chiquititos y después cuando grandes ya nos empiezan a molestar. Entonces, conciencia de eso. Porque también en el desierto florido se da muchos Seremia que van a abandonar animalitos. ¿Por qué? Porque saben que llega mucha gente y que se los pueden llevar. También hacer un llamado a aquellas personas, ¿no? Por supuesto. Sin duda que los perros, por ejemplo, son una gran amenaza para la fauna silvestre, pero no es culpa de los perros. Es culpa de la tenencia irresponsable de las personas. Sucede mucho. Hay un problema grande en el Parque Llanos de Challe, que está muy cerca a Carrizal Bajo, que hay perros que tienen dueños y aún así van a cazar guanacos al parque. Entonces, ahí hay una falta de tenencia responsable. Absolutamente. Ahora, Seremia, ¿y sabe por qué se lo consultaba? Porque justamente el señor director también me estaba diciendo, y esto se ve muchísimo, las jaurías de perros. Entonces, se arman jaurías y obviamente van a ahuyentar esta fauna que para nosotros, oiga, que es tan bonito verla, admirarla. Y por nuestra responsabilidad, muchas veces no lo vamos a poder hacer porque esta fauna se va retirando por nosotros abandonar estas mascotas que a lo mejor ya no queremos en nuestra casa. Entonces, ha llamado a la tenencia responsable también. Por supuesto. Porque los perros, bueno, sobre todo los abandonados, con hambre, van a tratar de cazar lo que sea posible. Y en muchos casos son guanacos. Los zorros es un poquito más difícil, pero aún así ocurre. Y también las aves, sobre todo. Muchas aves migratorias, relevantes, también son cazadas por los perritos. Y al igual que con los gatos. Los gatos ya en algo más doméstico, también impactan en gran medida a la fauna silvestre. Son grandes cazadores de roedores, no solo los ratones comunes y silvestres, sino que especies nativas, endémicas, porque no hacen una distinción. Claro. Entonces, no podemos decirle a los animalitos, te vamos a dejar acá abandonados, pero usted no vaya a pisar una plantita, usted no vaya a perseguir un animalito, porque son animalitos y están bien. Ahí la responsabilidad es nuestra. Ajá, la responsabilidad absolutamente nuestra. ¿Para cuándo podemos esperar este desierto florido? ¿Fecha? Lo que se ha hablado de parte de la Corporación Nacional Forestal de Atacama es que la segunda quincena de agosto, en la zona sur, en la zona de Domeico, Chañaral de Aceituno, ahí también hay una importante floración, el borde costero también, asociado al Parque Nacional Llanos de Chayes. Y en la zona media, como Totoral, hacia el norte, la primera quincena de septiembre. Perfecto. Sí, nosotros estuvimos el sábado antepasado en terreno y ya se empiezan a ver, ya está verdeando y empiezan a aparecer algunas plántulas de Añañuca, por ejemplo. Me encanta la Ceremi porque sabe que el señor director ocupa los términos precisos y se da cuenta que a uno le falta aprender y de querer nuestro... Ceremi, y lo bonito que vamos a poder vivir un 18 de septiembre con este desierto florido maravilloso, va a ser un buen tiempo además para visitarlo. Había una pregunta que también se me había ido Ceremi y que es con respecto a este tema medioambiental que estos cambios climáticos, este cambio climático que está en todo el mundo y ya está para quedarse, ¿cómo nosotros lo podemos enfrentar de mejor manera? Que ya vemos que muchas veces nosotros pasaba como que nosotros teníamos veranitos todo el año y hoy ya vemos que lluvia, tormentas de arena en Diego de Almagro, ¿qué nos puede contar al respecto? Sí, bueno, el cambio climático ya es una realidad, es una realidad, solo esperamos que no pase del 1,5 grados, pero ya existe, entonces frente a eso tenemos que establecer medidas de mitigar para no aumentar la temperatura, no aumentar los grados y adaptación para adaptarnos a los cambios que vendrán. Ya esto lo que se espera en ciertas zonas que llueva más, en ciertas zonas que llueva menos, en nuestra región lo que se espera es que estos eventos meteorológicos extremos sean más frecuentes, esto aumenta el riesgo de aluvión, entonces frente a eso nos tenemos que preparar. Ahí hace poco, hace como un poquito más de un mes fue promulgada la ley marco de cambio climático que establece responsabilidades para el gobierno regional, por ejemplo, para el gobierno central, el gobierno local, los municipios, todos tendremos que ponernos de cabeza a buscar medidas para enfrentar esta problemática y nosotros desde la región hace unos añitos atrás estamos avanzando también porque hemos sido uno de los cuatro pilotos a nivel nacional en establecer el plan regional de adaptación, de acción del cambio climático. Buenísimo. Ya estamos junto a la región de los ríos, los lagos y Ojiín, si no me equivoco. Buenísimo. Pero es algo que está establecido en la ley marco, solo que nosotros avanzamos un poquito antes. Y súper, súper importante para nuestra región de Atacama. Seremi sabe, sinceramente y del corazón, le quiero agradecer por estar con nosotros el día de hoy. Creo que ha sido una entrevista tan bonita donde hemos podido aprender, donde hemos podido todos también tomar un poco más de conciencia que nos hace falta para cuidar nuestro medio ambiente, para proteger nuestro desierto, para amarlo también y quererlo, así como personas que son de fuera como usted, que lo pueden admirar y maravillarse con este desierto que nos entrega tanto todos los días. Así que, de verdad, yo le abrazo desde Acaceremi y muchas gracias por la entrevista del día de hoy. No, muchas gracias, Giovanna. Me sentí muy, muy cómoda y de verdad, cuando ustedes gusten, nosotros felices de poder venir y contarles de lo que estamos haciendo desde la Seremia. Bueno, y un mensaje a toda la gente de la región de Atacama. Ahí está su cámara, Seremia, por si usted quiere mandar un mensaje a todos los atacameños y a todo el país, porque nos ven, mire, nos ven desde Chile, chicos. Ya. Nos ven desde Aysén, nos ven desde Punta Arenas, nos ven desde Valdivia, también nos ven mucho desde La Serena, desde Arica, Antofagasta, desde Perú, Bolivia, Ecuador, nos ven a todos los amigos que están en Argentina, Uruguay, Paraguay. Mándenle un mensaje para toda aquella gente que quiera conocer la región de Atacama. Guillermo nos está viendo desde Quilpue, ¿ve? Quilpue también nos está viendo, así que un besito grande para ellos. Un mensaje para toda la gente que quiera venir a ver el desierto florido y también como un paseo recomendado en la región de Atacama. Sí, bueno, en primer lugar, invitarlos a conocer esta hermosa región que aquí nos encontramos en una zona bastante especial donde pasamos de la zona centro-mediterránea al desierto, es una zona intermedia y entonces se dan ecosistemas únicos como empieza la zona altoandina, tenemos humedales costeros, tenemos el desierto florido que va a ser muy llamativo este año que también los invitamos a conocer y a respetar y a cuidar, por supuesto. Esperamos que puedan recorrer la región, estamos trabajando en distintas rutas junto a Cernatur y el gobierno regional para que la comunidad, la gente misma de Atacama y de fuera pueda conocerlo, pueda recorrerlo, cuente con los servicios necesarios y se lleve una muy buena impresión de esta maravillosa región que tiene de todo, patrimonio natural, arqueológico, paleontológico y por supuesto la calidad también de su gente. Bueno, yo agradecida por estar con esta entrevista, Ceremi, de verdad, muchas gracias porque es una mujer preciosa, primero, y gracias por dejar todo su conocimiento también en nuestra región de Atacama, así que muchas gracias Ceremi y con nuestra querida Ceremi del medio ambiente nos vamos a ir a una pausa muy cortita, usted no se mueva, ya vamos a ver los mensajes, vamos a chismear un ratito, así que usted no se mueva porque nosotros vamos y volvemos. Gracias, 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 ¡Gracias!